oye 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 que le pasa oye 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 usted choco esa gente no 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 porque usted bebió no cualquiera no me ponga cosas en mi boca no 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 otro bolsito usted ingerió bebidas alcohólicas no eso no es uno no no digan yo no conocía algo inhabilitado aseinoso y eso es importante no puede pasar porque es morenito que escudo muy importante y que estaba haciendo usted bebiendo y por qué debería porque esto existe porque no lo pueden habilitar yo estoy sufriendo una previsión pero pero quién conducía una percursión pero quién conocía yo no mi chofer yo tengo mi chofer yo soy su soplanuca de mi chofer yo soy su guardanuca de mi chofer no es guarda espalda no no eso su grande su espalda yo no le puedo guardar la nuca entonces no me ponga cosas en mi boca no me ponga cosas nunca en su nunca ustedes hoy no no habilitado porque yo soy moreno soy moreno martins no me pongan goles en boca no me pongan goles en boca algo más que decir ellos de si yo quisiera decir a santa cruz y al mundo que cuenten al mundo que se vengan al show de miel porque ahí les vamos a poner risas en su boca risas en su boca yo de miel reinventando el humor